hola qué tal bienvenidos a una nueva caminata en esta ocasión nos encontramos en esta plaza comercial poco reciente porque a partir de este punto vamos a iniciar la caminata de hoy nos encontramos exactamente en el centro histórico de san salvador en el centro comercial unidos pero que se escribe unidos bien interesante así este juego de nombre bueno y aquí vamos a dar inicio como lo mencionaba armando en esta zona ya cuando empecemos a avanzar se van a dar cuenta por dónde andamos vamos a comenzar esta caminata de la calle delgado una calle llena de bastante historia también como diferentes rincones acá de san salvador en fondo en el fondo de la toma tenemos al hotel panamericano desconocemos si todavía existe o todavía está funcionando pero ahí hemos encontrado diferentes diferentes lugares en donde le hacen mención verdad y también en esa zona donde se encontraba la ex panadería victoria y coméntenos si recuerdan estos lugares si fueron a comprar pancito ahí a la victoria y pues ahí lo vamos a leer en los comentarios el pan dulce bueno pues toda esta zona tiene historia de comercio en la calle delgado vale destacar de que vamos a recorrer la calle delgado en su último tramo digamos partiendo desde acá si no me equivoco esta es la octava avenida sur y norte de san salvador porque la calle delgado divide la cardenal la cardinalidad de las avenidas también el norte y sur al igual que la calle arce así que en este tramo vamos a iniciar justamente con este arbolito un poco imponente que cuenta la historia de algo que estuvo acá el predio del ex biblioteca mandó bien interesante este lugar un lugar que lastimosamente ahora ya funciona de otro rubro vamos a platicar de él en este lugar se encontraba el edificio del ministerio de educación y la biblioteca nacional la segunda versión o la tercera versión de la biblioteca nacional un edificio obra de vamos a ver si lo pronunciamos bien de egentraut shop car casteller luis dada y armando muñiz iglesias estas personas fueron los encargados de construir y diseñar y hacer todo lo necesario verdad para que este complejo de edificios llegará a la vida todos estos personajes dentro del equipo de la DUA fueron una parte y dentro y car que son los arquitectos importados de europa y los otros arquitectos luis dada y armando muñiz iglesias pues salvadoreños hay diferentes registros en varios libros en el cual hacen referencia a la finalización de este edificio unos indican que fue 1960 otro en 1959 y otro en 1962 vamos a tomar de base que la fecha de finalización de la obra fue en 1959 de acuerdo a los registros de igentraut es un conjunto fue un conjunto de tres edificios con el ministerio de educación de nueve niveles la biblioteca que fue la más alta de 11 niveles y un área de lectura que estaba bajo el edificio de 11 niveles que se fue de tres niveles este era como un edificio lleno de ventanales muy bonito una arquitectura claramente modernista de la época similares a los edificios de la lotería del ministerio de economía con pisos voladizos núcleos centrales y diferentes espacios muy interesantes lastimosamente el conjunto arquitectónico resulta dañado para el terremoto de 1986 y lo demuelen a partir de los 90 que es donde construyen un área comercial sin nada de valor arquitectónico verdad sí que eso es un espacio bueno abonando al problema del desorden de san salvador y como una opción para liberar un poco ese desorden fue que se destina todo el predio completo del complejo para hacerlo una especie de mercado el cual ahora es conocido como el centro comercial del predio ex biblioteca así que ahí lo tenemos hasta la fecha y sigue funcionando de esa manera y aquí entramos a la zona donde hay bastante historia arquitectónica y de comercio tenemos el primer edificio en pantalla el edificio que es la segunda ubicación de la farmacia central que es esta este almacén farmacéutico de manuel palomo y compañía que data de 1881 y que originalmente se encontraba sobre la cuarta avenida sur entre la calle delgado y la segunda calle oriente que es justamente la calle que continúa un poco más arriba siguiendo sobre sobre esta trama y pues aquí se instala ya a principios del siglo 20 si ya viene un nuevo propietario el edificio anterior lo desalojan y aquí es donde ya se mudan a esta nueva ubicación luego de que la farmacia fuera adquirida por luis charlé hacia 1936 y es bien interesante que en ese edificio anteriormente se encontraba una sede de la general electric y de los fardos postales aquí vemos este edificio en pantalla que es bien interesante que nos gustaría que ustedes como suscriptores y conocedores también de estos lugares de antaño creemos que acá es era la sede de casa ávila o los almacenes sucesión carlos ávila que eran los distribuidores de la rc a víctor y ahí comenten no si ese fue el preciso lugar nosotros no hacemos la idea porque arriba del edificio todavía se logra ver un poquito que dice esta marca bien reconocida a mediados de los de los del siglo 20 20 armando si rc a víctor pues que eran estos diseñadores de equipos electrónicos radiófonos radiolas etc varias cositas que hacían ellos aquí tenemos otro edificio bien interesante que yo no me imaginaba que eso era lo que estaba acá este edificio así de grande como lo vemos era la sede primera sede de la óptica la joya este comercio que es importantísimo y detrás gran tradición acá en san salvador que tenía su primera instalación y ahora pues lo utiliza un almacén de productos de segunda mano que son como no sé si son buenos o malos para la arquitectura de san salvador pero en realidad todos los buenos edificios de san salvador están utilizados por ese tipo de comercio en la actualidad si de hecho se ha hecho bastante popular esta venta de ropa de segunda mano y que por la popularidad que tiene pues estos comercios se han expandido en bastantes edificios hay edificios históricos que ya son sedes de estos almacenes como el edificio 129 la que el ex banco salvadoreño el edificio del del almacén europa el edificio también donde se saba daña sobre la sobre la calle ars el edificio donde se encontraba si arsías correctos y eso hay casi enfrente de la cafetalera sobre la sexta avenida varios y así sucesivamente vea se van apropiando alquilando estos espacios el gran problema que yo considero y veo ahí es que a este tipo de negocio le interesa el negocio pues no tanto la conservación del espacio entonces por eso decía yo no sé qué tan beneficioso sea que se instalen ese tipo de comercios pero bien es la realidad de san salvador y en la realidad salvadoreño también que busca este tipo de productos pues que son bastante económicos muy accesibles para la población así que esperemos que haya un trabajo de conservación aunque sea mínimo por parte de estas empresas para estos edificios aquí podemos observar estos murales que pertenecen al conjunto también que se encuentra sobre la calzada de la calle delgado que fue un creo que un esfuerzo que realizó el alcalde Ernesto Mason durante su administración como para darle un poquito de vistosidad a la calle delgado y también de alguna manera removió algunos comercios que se encontraban justamente en medio de la calle porque la calle ya estaba bastante atascada de comercio informal no no se liberó tanto como a mí me hubiera gustado pero es lo que hay si de hecho la alcaldía de san salvador realizó dos dos tratamientos a diferentes calles son aquí por la universidad tecnológica sobre la calle arce en la cual se pintó la parte central de la calle y también está de acá que fue obra del artista robo el cual se encargó de pintar el mural que me llamamos ahí atrás y toda esta cuadra la verdad con diferentes motivos muy bonitos acá armando llegamos a una de las esquinas más interesantes de esta ruta que estamos caminando aquí vemos el edificio de martins sport creemos durante las investigaciones que hicimos que esta fue una de las casas de la familia meléndez y también en este lugar que o en ese edificio que se parte con diferentes locales comerciales se encontró el antiguo almacén roca y torreón los almacenes torreón entre otros negocios que también estaban por ejemplo dicen de que había una venta de discos la tienda de discos de don lito barrientos así que le dejamos detalle a nuestros suscriptores que nos comenten que comercios recuerdan ahí en esa en esa en esa esquina y la esquina que tenemos en pantalla la esquina del cine metro que fue este recinto de entretenimiento que está ubicado en donde anteriormente estaba la camisería americana de la familia bukele y que finalmente ceden el terreno me imagino venden el edificio y aquí en los años 80 construyen este este cine que finalmente cierra el 3 de diciembre del 2018 y que actualmente está administrado por la asociación cultural azoro y a partir de ahí es donde se convierte un espacio cultural y de arte y hablando de arte estamos viendo esta otra obra de arte esta obra arquitectónica llamada edificio letona este edificio propiedad de héctor vigite escalante un edificio de arquitectura neomudejar en donde fue uno de los primeros edificios en donde estos inmigrantes de oriente medio empezaron a buscar espacios para comerciar y aquí es donde héctor vigite decide construir este hermoso ejemplar aquí en el centro histórico y que a lo largo de los años armando han tenido diferentes comercios como por ejemplo el comercio de hugo tona almacenes caruso los almacenes caruso que famosísimos en época no si estudio light también estuvo ahí sorbelandia también estuvo almacenes gibraltar la joyería olma y estuvieron también también estuvo la droguería en los de mid johnson también estuvieron como las oficinas correcto con la representación de roberto celis y compañía que ellos eran los que distribuían lo que ahora conocemos como johnson y johnson pfizer micofarm y revlo y en el segundo nivel estuvo el estudio de pintura de valero leche así es que este edificio tiene bastante historia comercial y lo sigue teniendo porque los comercios se siguen apostando en este lugar si es muy interesante como como bueno ya mencionaba que esta calle justamente tenía un gran valor comercial que la historia nos ha mostrado que es una calle estrictamente comercial y a la fecha se mantiene ese espíritu comercial incluso a pesar de que se ha instalado el comercio informal muy fuerte en estos tramos que la mayoría de ellos fueron recuperados en algún punto también de de la década pasada y dieron paso a esta revitalización del centro histórico aquí tenemos en pantalla también otro ejemplo de de una buena esta fue una reconstrucción casi que fiel del edificio donde se encontraba la farmacia principal y también fue la sede de el almacén de bruno edge así que pero que se perdió y fue demolido y se reconstruye casi que de manera fiel el todo el complejo si la este edificio era bien interesante porque cabal el primer nivel era así como se ven en la imagen pero el segundo nivel solamente abarcaba un pequeño espacio con la reconstrucción que se le hizo en 1994 se aprovecha todo el espacio del segundo nivel y prácticamente es un espacio completo grande verdad en los años 90 antes de la revitalización del centro histórico y cerca también de la revitalización que se le hizo durante la administración edilicia del actual presidente la república nayir bukele en el segundo nivel funcionó también diferentes iglesias evangélicas que se daban pues por el espacio ahí es donde realizaban todos los cultos y los devocionales verdad ahora ya son el segundo nivel ya es una sede de un restaurante y una cafetería un bistro que es muy famoso también acá y que han visitado por diferentes turistas si es muy interesante como al final esta recuperación del centro histórico pues atrae nuevamente oferta gastronómica cultural etcétera de todas partes así como también este monumento que tenemos enfrente que el teatro nacional pues es como una de las muchas cunas de la cultura acá en san salvador que a mi forma de ver como es una mezcolanza de estilos arquitectónicos originalmente es un edificio neoclásico pero tiene toques de art nouveau y así vea un montón de estilos arquitectónicos que se mezclan ahí que al final vienen a resultar un conjunto arquitectónico muy interesante y es bien también interesante que diferentes edificios así grandes como el palacio nacional también es una arquitectura ecléctica aquí tenemos también este otro edificio en donde funcionó la nunciatura apostólica y también diferentes bancos de época si también aquí si está lo está creo que fue la segunda instalación de la librería católica también pues como les mencionaba pues el comercio se mueve acá en esta zona justamente que estamos pasando que ahora se conoce como el parque lineal también se encontraban una cantidad de comercios interesantísimas estamos hablando de que por ejemplo a nuestro costado derecho se encuentra el ahora edificio comercial morazán pero que originalmente aquí estaba ubicado el café en el buen gusto de los hermanos bengoa que también son los precursores de el café lutecia que se encuentra una cuadra más abajo sobre la primera calle oriente y segunda avenida norte norte que es una parte de los comercios pero aquí ya conforme vamos pasando el el parque lineal que es este último tramo de la calle delgado podemos hablar de que lo que ahora podemos observar como locales comerciales como lugares que han sido rediseñados y para el comercio pero que fueron casas comerciales muy interesantes por ejemplo y bueno mientras observamos esta estas imágenes no desde toda esta arquitectura que se quería elaborar como alcista de los que están dando a los recursos que se han hecho y que ya han estado creando en nuestros negocios de enfrente que son justamente los que les mencionaba ahora hay comercio moderno y con ese diseño más de la época de ahora no pero en su momento habían negocios como por ejemplo de luego de regreso en company catalizadores de empaques y lices y aditivos industriales la sociedad Cooperativa de Empleados Públicos, el Café La Campana de Darío de Mancheta, el Salón Ibar La Constancia y la librería de Saúl García. Eran algunos ejemplos de comercios que existieron acá hace más o menos unos 100 años. Sí, y que a lo largo del tiempo estos edificios fueron cambiando bastante. De hecho, ese edificio que vemos acá en pantalla es un edificio ya moderno, una reconstrucción que se le realizó a un edificio que ya estaba en ruinas prácticamente al momento de que la alcaldesa de San Salvador, en la época de Nayib Bukele, destapa la calle, podemos mencionar. Esta casa, bueno, esta que vemos en pantalla en color gris con rojo y la que estaba a la par, estaban prácticamente abandonados, casi en el suelo. Esta casa la lograron recuperar, la de la par, no era bastante el daño que tenía. Entonces construyeron unos espacios comerciales en todos estos, en todo ese lote que estaba ahí, ¿verdad? Es bastante mencionar, es importante mencionar también que a la izquierda de la toma hay diferentes comercios que ahí ya se logran ver, pero que alrededor de los años 80, cuando ya Catedral Metropolitana ya estaba en su fase final de construcción, ahí se encontraron diferentes relojerías también y joyerías. Pero antes, cuando se tenía la segunda Catedral Metropolitana, estos espacios no existían. Hasta ahí llegaban los jardines de Catedral Metropolitana y se podría ver el transepto y toda la parte trasera de la antigua Catedral. Así es que este prácticamente también ha cambiado a través del tiempo y que como es la usanza de la calle, también se prestó para los comercios al desaparecer la segunda Catedral. Sí, es correcto. Y de ahí que, bueno, aquí tenemos esta bonita toma de la Catedral Metropolitana a la parte trasera. Pero en esta esquina que estamos viendo ahorita en esta toma hacia arriba, pero justamente en la esquina, en algún momento también del tiempo, se instalaba una sucursal de la ferretería de Pablo York, esta que se encuentra ya sobre la, sobre la tercera avenida norte. Correcto. En la zona del pasaje Montalvo. Ahí se encontraba y también aquí a la derecha de la toma, ahí se encontraba el edificio de la ex tesorería nacional, que luego fue el edificio de Correos. Este edificio pues desaparece y al ampliar la avenida Cuscatlán la reconstruyen, ¿verdad? Y con estas tomas, Armando, vamos terminando esta caminata cortita, pero llena de historia también. Así es. No olviden suscribirse para quienes no lo han hecho. El botón de la campanita para las notificaciones también. Y muchas gracias por vernos. Esto fue la caminata sobre la calle Delgado, de San Salvador, y nos vemos hasta la próxima.